Los deberes los tenemos hechos. ¿Cómo se alimentaban nuestros abuelos? La dieta mediterránea dicen que es la más saludable, la más equilibrada, vamos, no sé. Pienso que, pues, volver un poquito atrás es muchas cosas. Pero en la práctica los españoles suspenden. Nos gusta la comida rápida y, en general, pocas veces miramos los compuestos calóricos de aquello que consumimos. Como resultado, un incremento de la obesidad del 8% en Albacete en los últimos 10 años. Un problema que afecta ya al 35% de la población. Pues con mucha precaución, comiendo sano y muchas verduras y haciendo deporte. En mi casa tengo un problema de obesidad. Pero, bueno, en medio que se van a la hamburguesa y serías, pues se podían comer una lechuga y un tomate. ¿Cómo hago yo también? Es difícil evitar la tentación, pero si pensamos en los datos que arrojan los últimos estudios, puede resultarnos más sencillo. El riesgo de mortalidad en personas obesas se incrementa hasta un 94%. Las patologías más comunes, ictus, enfermedades cardiovasculares y complicaciones sistémicas. ¿Cómo evitarlo? Lo tenemos claro. Pues comida sana, lo normal, verduras, pescado, todas esas cosas, comida y no tanta chuchería y todo eso. Cuidar sin un poquito más y no comer tanta grasa y tantas hamburguesas. Comer más natural. Pues tomen nota a los papás porque el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete trata ya a más de 500 niños obesos. No todas las modas importadas de los Estados Unidos son recomendables.